Nosotros estuvimos en Villanueva, donde hubo 65 centímetros de agua en promedio y algunos lugares donde hubo más todavía. El 70% de 600 habitantes está anegado. 60 familias evacuadas en total tuvimos en esa zona. Y acompañamos a la Cruz Roja, que está trabajando con 37 voluntarios en Villanueva, pero tiene más de 7.000 en todo el país, repartidos en 63 filiales y hacen 32.000 capacitaciones de primeros auxilios por año.